Con la finalidad de reconstruir el tejido social y dar un empleo temporal a las personas en San Marcos, pusieron en marcha el programa de empleo temporal para contribuir el bienestar de los ciudadanos que enfrentan una reducción de sus ingresos. Son 45 personas beneficiadas de la Colonia Quinta Sección, en donde realizarán trabajos de limpieza en avenidas principales, desmonte, pintar banquetas, entre otras acciones. Para mí es un orgullo y yo pienso que es muy bueno este apoyo que lo está brindando el gobierno, más que nada para que la gente trabaje y ahora sí que no estemos en la casa pensando cosas malas, simplemente a trabajar. Se están beneficiando a 45 personas, el cual es un beneficio para su colonia, que se vea bonita, que se vea presentable para las personas que lleguen a venir, y pues es un apoyo económico también de 500 pesos. Por su parte, Juan Carlos Molina Villanueva, alcalde de San Marcos, sostuvo que estos trabajos vendrán a reforzar las acciones de limpieza de las vialidades. Gracias a una gestión que se hizo con el gobierno del estado, queremos agradecerle la verdad al gobernador del estado, al licenciado doctor Antonio Estudio Flores, por este importante apoyo aquí para la Colonia Quinta Sección. Son 45 acciones de empleo temporal para 23 hombres, 22 mujeres, que van a realizar un trabajo el día de hoy y terminan el día de mañana, donde se les va a dar un apoyo de empleo temporal por estas actividades de limpieza aquí del entorno de la colonia, de sus calles, de las guarniciones, barrido. En este programa de empleo temporal por parte de la Sede Sol, será de un periodo de dos días, con horario de 9 de la mañana a 12 de la tarde. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.